También encontramos personas que en este pueblo han dejado una huella imborrable, que a su paso por la política han marcado su nombre ya con letras de oro en la historia de este estado, en la historia de este país. Estoy con un viejo amigo, con alguien que conocí cuando yo era muy joven, y él también, por supuesto. Yo en lo mío y en lo de él. Aquí está nada menos y nada más que mi tan querido y respetado don Florencio Salazar Adame, a quien tengo el gusto de saludar con respeto, con amor, con gratitud y sobre todo, pues con gran emoción, porque he tenido el gusto de conocerlo y de seguir sus pasos en la política. Uno de los más prestigiados políticos en Guerrero. Aquí está conmigo. ¿Cómo no emocionarse? ¿Tú cómo ves, chavo? ¿Cómo no emocionarse? Tanto sinvergüenza que hay ahora, ¿verdad? Bueno, siempre han estado. Don Florencio. Pues oye, Igor, ha sido un gusto saludarte aquí en la Plaza Cívica de Chilpancingo. Bueno, estamos aquí visitando a nuestra familia y regreso el día de mañana para incorporarme a mis labores como embajador de México en Colombia. Sí, porque ustedes bien saben que él es el embajador mexicano en Colombia. Ha hecho una trayectoria maravillosa, amigos. Créanme, yo me siento muy orgulloso. Y mire que conozco a muchos sinvergüenza que andan por ahí, pero también otros que también son buena onda. Y este señor, no solo me siento orgulloso, me siento honrado, feliz, como guerrerense que soy. Él es diplomático y además por muchos años ha trabajado ya como embajador, ¿verdad? Bueno, ya tengo cinco años de embajador desde el señor presidente Calderón. Y es una tarea muy grata porque nos permite contribuir al acercamiento de dos naciones que históricamente han sido hermanas. Colombia fue el primer país que designó embajador en el México independiente en 1823. Y desde entonces las relaciones se han mantenido ininterruptivas. Es nuestro segundo socio comercial. Y tenemos una relación en el ámbito cultural muy intensa. García Márquez, el premio Nobel colombiano, vive en México, igual que Álvaro Mutis, el Aura Restrepo, que es Fernando Vallejo, por hablar de algunos intelectuales de aquel país muy representantes, muy representativos. Y desde luego Fernando Botero, el gran pintor que ahora en Bellas Artes en México tiene una exposición retrospectiva. Pero además todo el tiempo están viajando intelectuales, poetas, escritores, pintores de México a Colombia, con lo cual se enriquece nuestro intercambio cultural. Colombia tiene una vocación por las cosas de México. Yo creo que Colombia probablemente se oiga más mariachi que en nuestro propio país. Las fiestas, las reuniones, las celebraciones que los colombianos se proponen que sean realmente sobretalientes, siempre terminan con música de emergencia. Las películas mexicanas tienen una gran aceptación. Vicente Fernández va a hacer una gira de despedida y ya tiene boletos vendidos del orden de 400 mil para las diferentes plazas en las que se va a presentar. Alicia Juárez estuvo la semana pasada. Es decir, lo que quiero decir, lo que quiero referir es que entre nuestros dos países hay una relación estrecha, hay una relación cercana, hay un intercambio comercial y cultural muy intenso. Y yo tengo la gran oportunidad, la fortuna de poder contribuir modestamente a que esta relación se mantenga en todo aquello que nos enriquece como naciones, Colombia y México. Pues amigos, ustedes recordarán a Alicia Juárez, la viuda de José Alfredo Jiménez, precisamente, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Así es. Oiga, señor embajador, ¿qué podríamos hacer en Guerrero aquellos que quieren ir a conocer Colombia y que, pues, no tienen los recursos? ¿O cómo, de qué manera usted puede ayudar a su gente de Guerrero para que, a lo mejor, algunos tienen el sueño de conocer Colombia? ¿Qué podemos hacer? Pues nosotros hemos propiciado que paisanos guerrerenses vayan a Colombia. Les doy solamente dos casos. Alberto Morlet, de la cafetería La Parroquia, fue el año pasado a hacer una muestra gastronómica con una exhibición de platillos guerrerenses que fueron sumamente exitosos. Y está invitado a volver en septiembre de este año. El trío Luna Azul de Chilpancingo fue al Festival Internacional de Tríos en Ipiales, Colombia, en donde se envidió con tríos de Ecuador, de Panamá, de Cuba, de Puerto Rico, por supuesto, de la propia Colombia. Y tuvo un enorme éxito. Es un festival que reúne a más de 10 mil personas. Y el trío Luna Azul fue ampliamente aplaudido. ¿Cómo podemos propiciar que otros destacados guerrerenses vayan a Colombia, como el caso de Igor? Que vaya a ofrecer una charla, transmitir su experiencia a comunicadores en alguna de nuestras universidades con las que tenemos intercambios de orden académico. Y nosotros, con muchísimo gusto, en el caso de él y de quienes tengan este tipo de inquietudes, podemos facilitarles el traslado, el hospedaje, y que nos ayuden transmitiendo sus conocimientos para que vean lo que hay en Guerrero y lo que hay en México, en aquel país del sur. Fíjese usted, amigo, que nos está viendo. Sobre todo usted, amigo, que es productor de miel. Usted que siembra cocos y que siembra mangos. Usted que hace mole allá en mi tierra, Telolóapan. Usted, con la ayuda de nuestro embajador mexicano y nuestro distinguido hermano guerrerense, Don Florencio, puede hacer un festival del mole en Colombia, del mole guerrerense, con el apoyo de nuestro amigo embajador. Usted, que gusto, muchas gracias. Doctor, y bueno. Oiga, me emociona, señor que nos está viendo ahí, me emociona con mucho gusto. Yo soy sensible. ¿Y saben qué? Hoy las plumas me han hecho el milagro. Este hombre no necesita ninguna limpia, ni que le limpie las bolsas tampoco, como le hago a muchos políticos sinvergüenzas que me piden que les haga una limpia. Primero le limpio las bolsas y luego trabajamos. Pero mire qué gusto lo que nos acaba de decir. De verdad, usted que puede trabajar en esas cosas que tanta difusión necesitan, póngase, llame usted a nuestro amigo Don Florencio, que me imagino me va a dar algún número de la embajada, para que junto con él puedan llevar a otro país las maravillas que en Guerrero hacemos. Porque no me diga que no sería regio. Muchas gracias. Mira, aquí está. Lo voy a compartir más adelante con ustedes. No me diga que no sería hermoso, Don Florencio, que te lo loapan, por ejemplo, organizar el festival del mole en Colombia, apoyado por Don Florencio. El festival del mango. ¡Ah, qué alegría me ha dado usted! Mire que andaba bien bravo hace rato, pero ya estoy contento. Esta tarjeta, amigo, usted y yo la vamos a disfrutar. Esta tarjeta hace milagros. ¿Por qué cree? Porque esta tarjeta es México. Crecen las marañas.